Xochitlán de Todos Santos cuenta con nuevos espacios educativos. En este municipio, enclavado en la Mixteca Poblana, fue inaugurada la Escuela Primaria Calmecac, con una inversión superior a los 7 millones 770 mil pesos. Cuenta con 13 aulas didácticas, oficinas de dirección, cooperativas, servicios sanitarios, una cancha con pasto sintético y se le dotó de mobiliario y equipo para brindar mejores espacios educativos a los pequeños poblanos. Antes era antigüita y ahorita es más bonita que la de hace tiempo. ¿Y esta qué es lo que te gusta de esta escuela? Los salones, los jardines. La escuela de ahí abajo sí me gustaba, pero esta me gusta más y le doy un agradecimiento al gobernador de que nos dio esta oportunidad de estrenar una nueva escuela. Y ustedes pueden observar estos espacios que hoy inauguramos en esta primaria Calmecac, que tuvieron una inversión de 7 millones 770 mil pesos. Y esto, evidentemente, les va a dar a sus hijos y a sus hijas la posibilidad de estudiar en espacios dignos, con mobiliario nuevo, con baños nuevos, una escuela totalmente nueva. Esta escuela era una necesidad para los estudiantes de Xochitlán de Todos Santos, ya que la educación es la mejor inversión para el futuro. Es un gusto enorme venga a inaugurar la Escuela Calmeca de Arturo Vespertino. Pasaron muchos años con la gente humilde, con la gente que más lo necesita. Y estos son los resultados. Es una obra de primer nivel. El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, reconoció que aún falta mucho por hacer en el Estado, por lo que se continuará trabajando por el bienestar de los poblanos. Así como reconocemos lo mucho que falta por hacer, también es necesario ver que vamos por el camino correcto. Por cierto, también se inauguró la carretera con concreto hidráulico que conecta a la Escuela Primaria Calmeca con el bachillerato y la universidad a distancia. Aunado a ello, se colocó el techado en el bachillerato y se anunció que para el próximo año se tendrán más inversiones para esta institución. Con imágenes de Vicente Velázquez, Monserrat Navedo, Puebla Noticias.